Me presento, Adriana Montoya, soy directora del COE de CX, UX, UI para SoftTech. Y hoy vengo a contarles mi historia, mi user journey, user journey pues muy ad hoc porque trabajo todo el día de cara al usuario, trabajando en no solamente hacer user journeys, user flows, customer journeys, generar estrategias de experiencia de usuario, sino pues también tengo un journey que contar en esta vida de tecnología porque no vengo de la tecnología, vengo de la comunicación, el mercadeo y el diseño y por muchos factores terminé trabajando en el mundo de la tecnología y hoy en día pues soy una gran apasionada de esta industria, llevo alrededor de 12 años trabajando en la industria, como les digo empecé por otro lado, pero eso no significó poderme darme un espacio, no solo como mujer, sino como profesional de otra área en esta industria. Tenía que empezar con un user persona para que me conocieran un poco, 35 años, por mi acento que seguramente ya han notado, soy colombiana, llevo viviendo en México 5 años, muy enamorada de México por dos razones, por toda su comida, por todos sus aspectos culturales y un gran mexicano que conocí. El amor ayuda a mi vida. Bueno, tengo como les contaba, soy comunicadora, de hecho soy lazayista pero de la escuela, mi universidad fue otra, soy comunicadora con una especialización en diseño multimedia, en ese momento se llamaba diseño multimedia, no existía el diseño UX UI, eso es bastante nuevo para mí, y tengo una especialización, un máster en mercadeo. Mis metas en la vida realmente profesional son diseñar experiencias que enriquezcan la humanidad. Dan Norman, que es uno de los expertos en universidad, ya ni siquiera habla de usuarios, habla de humanidad y de alguna forma estamos desarrollando productos, servicios para la humanidad, y por tanto la experiencia se vuelve algo central. Obviamente el desarrollo, obviamente en qué desarrollemos, obviamente cómo ustedes hacen posible que esa experiencia funcione en un dispositivo, en una tablet, en un PC, pero al final y al cabo lo que todos estamos haciendo en conjunto y por qué la tecnología nos permite generar esta diversidad de entradas de personas de comunicación, mercadeo, proyecto, project management, a estas áreas es precisamente porque pues estamos generando hoy en día más que todo experiencias que hagan la vida más simple y más rica para todo el mundo. Apoyar la inclusión social a través de la tecnología, esto viene dado de mi experiencia profesional. Al venir de la comunicación y al venir del diseño y el mercadeo, el primer lugar común en que caí, de alguna forma como comunicadora, fue la parte social. Comencé trabajando con ONGs y con empresas de corte social y tuve una experiencia muy bonita durante mi carrera que fue comenzar a mezclar tecnología con inclusión social. Entonces trabajé muchos años en una empresa que se llama Fundación Capital, en donde trabajábamos en proyectos de inclusión social con tecnología, llevando educación financiera e inclusión social a través de la tecnología a poblaciones vulnerables. Una historia súper bonita, en Guatemala pudimos apoyar a mujeres de comunidades en sierras a que pudieran aprender a cómo usar un cajero electrónico. Estamos hablando de mujeres analfabetas, mujeres que toda su vida se dedicaron a las labores del hogar o a las labores del campo o que trabajan como empleadas domésticas en algunas casas y que necesitaron comenzar a recibir ingresos a través de tarjetas. Acostumbradas toda la vida a recibir un jornal, plata en mano o dinero en mano e irse a gastarlo, ahora tenían que ser incluidas en tarjetas de crédito y en el sistema bancario. ¿Cómo se usa un cajero? ¿Cómo saco dinero? ¿Cómo hago para que no haya un hombre en la puerta del cajero diciéndome, doña no se preocupe, yo se lo saco y le entrego lo que me dé el cajero? Obviamente las robaban y fue muy satisfactorio ir, conocerlas, vivir con ellas, levantarse a las 3 de la mañana a ordeñar vacas, a regar campos, a alimentar gallinas, a entender sus ritmos de trabajo para entender cómo poder generar un simulador de cajero que ellas pudieran tener en su celular o en una tablet que nosotros les brindábamos a la comunidad para que todas aprendieran y se empoderaran y ya no le tuvieran que decir al maldito tipo que estaba en la puerta, no necesito tu ayuda, yo puedo sacar el dinero sin ningún problema. Ahí fue mi primer, digamos, gran descubrir de misión de vida y es que para mí la tecnología, trabajar en comunicación, trabajar en diseño, en mercadeo, confluye en tecnología porque quiero que el mundo sea un lugar en donde todos tengamos la oportunidad de participar y de ahí por eso considero que la tecnología es un lugar tan fuerte como lo es también el diseño de experiencia de usuario. Crear espacios de co-creación entre tecnología y las humanidades, creo que todos lo han visto acá, hay unas brechas entre la tecnología y la parte social que muchas veces no tenemos cómo emparejar, no entendemos a los de marketing, no entendemos a los de comunicación, hacemos un requerimiento en tecnología y nadie nos cacha lo que estamos queriendo decir, nos frustramos del lado tecnológico porque el PM no nos entiende la limitación que tenemos o al contrario y creo que también mi misión es volverme ese catalizador, como ahorita también mencionaban, ese traductor que permita llevar la experiencia, la tecnología y las necesidades de negocio a un buen puerto. Mis retos han sido, realmente esto es un tema que está apenas comenzando a ser visible, la importancia de investigar con los usuarios, de tener la experiencia del producto o servicio como algo que es ancla dentro del desarrollo, sigue siendo una limitante que tenemos que trabajar y me he llamado hoy a ustedes que están también comenzando o en niveles medias de su carrera, que vean la experiencia también como un aliado y no como un enemigo dentro de la parte de desarrollo y que realmente podamos generar en conjunto un mejor espacio para la tecnología. Dentro de mis frustraciones, pues, que alguien piense en el usuario, la multidisciplinaridad dentro de la tecnología es importante, como lo mencionaban también ahorita, podernos nutrir de otras áreas, no solamente en el aprendizaje que ustedes tengan día a día, sino también en sus lugares de trabajo o en sus prácticas profesionales, en su carrera como tal, nútrense de otras áreas, muéstrenle su trabajo a alguien que seguramente no lo va a entender. Hace poco salió un libro muy interesante, de algo que va a sonar muy tonto, pero es muy interesante, que es el test mom, y es cuando tú le presentas a tu mamá el producto que hiciste, a ver si lo entiende. Eso logra ser muy interesante porque te abre la cabeza a cosas que tal vez no has pensado, a formas de solucionar problemas que no veías porque vives en tu propio mundo y en tu propia forma de hacer las cosas. Entonces, la invitación también para que se nutran, se unten de otras profesiones y la experiencia pues no es algo accesorio y esto viene en muchas aristas. La experiencia cualquiera que sea, desde comprar las tortillas en la esquina hasta tener un seminario de Oracle, una certificación en DevOps, toda experiencia va a sumar. Tengo unas oportunidades grandísimas y durante mi journey he tenido grandes oportunidades que me han permitido estar acá, como la que les conté ahorita de Guatemala, pero también en este momento trabajo en Softec, es una de las empresas que en este momento está como parte de las mejores empresas para trabajar como mujeres en México, gracias al ranking de superempresas, Puña Radial, y Comunidad Tecnológica Femenina en Aumento. Esto, contrario un poco a lo que a mis compañeras les tocó vivir ahorita, las que estaban en el foro, creo que sí, cada vez más, hay una agremiación de mujeres en tecnología que busca apoyarse a sí misma, que aunque todavía no tiene la fuerza que debe tener, creo que los espacios están abriendo y creo que es importante que ustedes comiencen también a ser parte de esos lugares, así sea de forma silente, así sea solamente como espectadoras, pero ya el hecho de ser parte de comunidad va a permitir muchas, enriquecerse de muchas maneras, llegar a lugares que tal vez no se han imaginado. Y mayor conciencia de crear experiencias transformadoras, pues ya lo he dicho, realmente tenemos que apuntar a que en los desarrollos que hagamos, que las carreras, que las pasiones que ustedes tengan, lleven a transformar. Sé que suena muy estudiante recién egresado, tengo 35 años, me gradué hace un ratico, pero sigo creyendo firmemente que la tecnología puede transformar vidas, que la experiencia que hacemos de nuestros productos tecnológicos pueden cambiar vidas. Este fue un poco mi journey, hoy no me traje la playera del rayito, pero digamos que a grandes rasgos hay cuatro momentos canon, por así decirlo, y es en primer momento decidir mi futuro. Tenía muchas opciones y algunos no les van a resonar para nada estas referencias, perdón por la viejera, pero aquí tenía muchas dificultades para entender que quería estudiar, tienes 16 años, no sabes mucho de la vida, soy de provincia en Colombia, eso genera otro grado también de dificultad, un poco mayor porque no tenemos acceso a tantas oportunidades como la gente en capital. Pero finalmente decidí encontrar un punto medio entre todo esto que me apasionaba, la arqueología, la música, quería ser periodista de guerra en algún momento, por eso Cristina Manpura está ahí, quería ser artista, quería, me encanta la ilustración, como van a ver en toda la presentación, entonces quería ilustrar y editar libros, era un ratón de biblioteca, y encontré ahí un nicho en la comunicación. Estudié comunicación y tenía muchos otros sueños, viajar, hacer diseños increíbles, trabajar en unas empresas gigantes en diseño, en las mejores agencias de publicidad o editoriales del mundo, seguir siendo un ratón de biblioteca, y tenía muchas esperanzas en mi futuro. Tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en mis prácticas profesionales en Fulbright, que es esta empresa de las becas de Estados Unidos, y comencé a tener varios retos, como el idioma, como la forma de trabajar de los gringos, que es bastante diferente a la nuestra y directa, entender que tenía que ser humilde, porque cuando a veces sales de la carrera sales con dos vertientes. Sabes que no sabes nada, pero la edad te da lo suficiente como capacidad para creerte mucho. Entonces, cuando llegas a tu primer trabajo, lo primero que muchas veces pasa es que te dicen, sí, pero suavecito, vas corriendo y apenas estás aprendiendo a caminar. Y también tuve otro reto que era salir de mi ciudad y irme a la capital y triunfar en la capital. Hasta los carros me asustaban. Pero, pues, me quedé allí 12 años viviendo, más 5 que llevo aquí en México, pues, creo que ya domino las grandes autofistas. Luego, en mi experiencia laboral, me di cuenta que el mundo estaba cambiando muy rápido, que la comunicación como yo la aprendí, incluso los programas que yo había aprendido, ya no eran ni tan vigentes siquiera, que las formas de comunicación en las oficinas, que la forma de interacción con los equipos era totalmente diferente. Llegó además la pandemia, todo se fue al traste. Todo lo que yo había aprendido sobre cómo interactuar cambió totalmente. Y aparte de todo, la tecnología cobró cada vez más importancia, porque fue la forma en cómo pudimos mantenernos y sobrevivir durante un tiempo tan difícil. Y realmente comenzamos a ver una permeación de la tecnología mucho mayor. Me comencé a preguntar si sé lo que sé, si podré continuar, si tendré las habilidades, el conocimiento para adaptarme a esto. No soy ingeniera, todo me lo tienen que explicar con dibujitos todavía. Me ha tocado aprender y releer cosas que gente que ya lo estudió hace 15 años, para yo entenderlo ahorita, podría adaptarme tan rápido con la edad que tengo. Y ha sido ese el reto. Entonces, encontrar un espacio en el mundo de tecnología ha sido el camino de más de 10 años trabajando entre comunicación, diseño y tecnología. Y pues, gracias a un trabajo de una conjunción de estas cosas, he podido estar hoy acá con ustedes en esta charla, en un foro de mujeres desarrolladoras, en donde tal vez ni siquiera tendría yo un espacio, si me hubiera quedado en mi nicho inicial. Mi reto era cómo reencauzar mi journey, entonces, que venía de las humanidades hacia un mercado que era cada vez más tecnológico. Para eso, entonces, dentro de los retos que encontré, era, pues, encontrar una oferta educativa limitada, en donde veo que todavía hay una oferta educativa limitada para algunas cosas, en donde confluyamos las disciplinas que les estoy comentando, en donde cuando yo comencé a estudiar, había una oferta limitada, pues, en mi pueblo, por ejemplo, no había mucho que poder estudiar. Y además, ingeniería no era algo que uno, como mujer, al menos en mi momento, fuera una primera opción. Porque era una carrera de hombres, o porque también incluso, y una de mis mejores amigas es ingeniera, y ella era la única de su salón en mi pueblo que estudiaba ingeniería, y, pues, sí vivió muchas agresiones y muchas cosas. Y cuando ella me contaba, yo decía, uy, menos mal no estudié eso. Pero, luego, el mundo me trajo por este lado, y graciosamente estamos ahorita de dos lados, en donde nos nutrimos un montón, casi después de 20 años de amistad. Escoger la carrera con futuro, esa es la presión que todos tenemos en la vida, que nuestros papás nos ponen, pues, que estudies algo que no te vaya a dejar sin trabajo, algo que no sea un hobby, algo que no sea hippie, algo que te permita progresar y ser alguien en la vida. La incertidumbre del mercado, que vivía y se sigue viviendo. La carrera no es lo mismo que la realidad. En la carrera aprendes una cantidad de cosas que están desfasadas de lo que sales al momento de la carrera. El medio es muy cerrado y competitivo, aplica para todo, en realidad, sobre todo cuando eres mujer. Ya tenemos, ustedes saben, los techos de cristal, tenemos un poco de todas estas ahora formas de agresión emocional que pueda existir, o de baneo, incluso, que podemos vivir. Entonces, hacerse un lugar no es tan fácil, y me preocupaba. Especializarme, ¿en qué me iba a especializar? La comunicación es un popurrí gigante. De hecho, el dato curioso, cuando salí de la carrera, me di cuenta que mucha gente, que era comunicador, y que era así como el súper comunicador, no habían estudiado comunicación. Venían de otras áreas, incluso venían de áreas porque alguien los había invitado a esto, y lo habían hecho muy bien, y habían hecho una carrera ahí sin siquiera pensarlo. Entonces, yo decía, estudié comunicación, perdí mi plata, perdí la plata de mis papás, ¿ahora qué voy a hacer? ¿En qué me especializo? Comunicación organizacional, editorial, radio, eso no da plata, periodismo, ¿qué hago? Y encontré, como les digo, por parte del trabajo, y por parte de saber leer un poco lo que estaba pasando en la actualidad, porque como comunicador, pues lees el diario a diario, las noticias a diario, pues que la tecnología venía con toda, ¿no? Entonces comencé a buscar un camino por ahí, y, pues, por tanto, la tecnología lo permea todo, había que aprender nuevas habilidades, había que aprender de nuevas tecnologías, no se imaginan todo lo que he leído de libros que nunca pensé que iba a leer, sobre cosas técnicas, para poder entender un proyecto, y poder participar, y poder ser ese traductor que se necesita a veces entre las áreas, y sentir que no sabía nada, y digo, sintiendo que a veces no sé nada, aquí yo quiero tocar un punto muy importante, y es que las mujeres sentimos muchas veces esta síndrome del impostor, y es muy fácil que para nosotras, de alguna forma todavía, si alguien más nos dice, no es así, digamos, ah, bueno, no es así, yo soy la que me estoy equivocando, aprender a que no tienes ese síndrome del impostor, a que lo que sí sabes, lo sabes, y a saberlo comunicar, es una tarea de todos los días, y que todos deberían comenzar también a tener en sus cabezas desde ya, si es que están estudiando, o están empezando su carrera, no sientan que no saben, porque sí saben, saben al menos investigar, saben al menos preguntar, saben alzar la mano, saben decir no sé, pero no dejen que su cabeza les diga que no saben lo que sí saben, porque es muy fácil caer en ese juego. ¿Qué oportunidades identifiqué en mi journey? En mi entorno, que la globalización ganaba terreno, entonces cada vez más había, como mezcla de culturas, y eso fue una gran ganancia, porque pude de alguna forma, ir a lugares que nunca pensé que iba a ir, empezando porque salir de mi país, ya era para mí, algo grande, pero pude ir a Mozambique, por ejemplo, y trabajé con comunidades en Mozambique, con el poco portugués chapoteado, que me sabía y aprender a cómo trabajar experiencia de usuario ahí, trabajé con gente en Paraguay, con gente en Chile, en Argentina, con gente en Perú, Costa Rica, acá en México, por supuesto, gente, tuve un proyecto en Vietnam, a veces si no pude viajar, me hubiera encantado, pero tuve un proyecto en Vietnam, con reuniones a las 2 de la mañana, en la India, todas esas oportunidades, me las dio la posibilidad de, no solamente trabajar como comunicadora y diseñadora, sino en tecnología, y aquí el llamado es para que también se den esas oportunidades, y como decían ahorita, alcen la mano cuando hay esas oportunidades. Otra historia bonita es que, cuando yo estaba en fundación, en mi anterior empresa, alguien dijo en una reunión, ¿quién quiere ir a México a trabajar un proyecto? Nadie alzó la mano. Por allá yo hice así, era la única, la más joven, la única que no tenía hijos, la única que podía decir, me voy y aquí no pasa nada, y que tenía muchas ganas de conocer otras cosas. Heme aquí, 5 años después, trabajando en proyectos de tecnología, abriéndome camino en otro país, cuando nunca pensé que ni siquiera alzar la mano, de un proyecto que iban a hacer 3 meses, me iban a llevar 5 años, y conocer el amor de mi vida. Pero a eso voy a que alcen la mano cuando pueden y tienen las oportunidades. Ya verán cómo se consiguen lo del pasaje, cómo hacen para lo de la visa, si hay que aprender otro idioma, pues se medio aprende, se chapotea, pero hay que salir y conocer el mundo. Nuevos nichos de mercado para la comunicación, creo que hay un océano gigante en este momento, para todos los que hemos estado en esas aristas, en el lado de la tecnología, seguimos con un gap en tecnología, sobre cómo comunicar la tecnología, cómo hacer que la tecnología sea accesible, hay por ejemplo un gran campo en la parte de accesibilidad, para personas con discapacidad, que ni siquiera muchos hemos explorado en ninguno de los dos lados, y así toda una cantidad de nichos impresionantes, que seguimos pudiendo explorar. Cada vez más mujeres en tech, lo cual es la razón por la cual ustedes están aquí, y herramientas que fui aprendiendo, el conocimiento diversificado, todo suma, todo conocimiento les va a sumar, entonces diversificar es la clave, idiomas, inglés, portugués, español, todos hablamos español, pero uno se da cuenta, todo lo que le falta hablar español, cuando tiene que escribir correos, cuando tiene que comunicar una idea, cuando tiene que pelear un argumento frente a un cliente, cuando tiene que defender una idea a su jefe, y no me refiero solamente a la ortografía, y no me refiero solamente a la sintaxis de un texto, sino que realmente ustedes puedan tener una coherencia en su discurso, un storytelling de lo que quieren hacer en su vida, y las invito, y los invito a que puedan también tener espacios de certificación, o de cursos, o de algún tipo de aprendizaje, en su propio idioma, en el español, porque no lo escribimos, y no lo comunicamos correctamente, como pensamos muchas veces, entonces es importante no perderlo de vista, y pues todos lo saben, es el hilo negro, el inglés, inglés abre una puerta gigante, con inglés me comuniqué en Vietnam, en India, en Mozambique, cuando el portugués ya no me daba, es una puerta gigante, entonces, si pueden hacerlo, y si ya tienen inglés, creo que a mí el que segundo me abrió mucho fue el portugués, entonces pues, también, es una muy buena opción. Pensamiento de diseño, en mi caso, por mi formación de diseñadora, y creo que también por la de ustedes, de todas maneras, en arquitectura de información, y de sistemas, eso es lo que nos permite, es encontrar soluciones a problemas complejos, y encontrar la forma de comunicarlo de la mejor manera, entonces, también aprender un poco más de diseño, no quiere decir que tengan que aprender la teoría de color, o que tengan que aprender de layout, o que tengan que aprender de fuentes tipográficas, pero sí, tener algo de pensamiento de diseño, puede apoyarles mucho, incluso en el desarrollo de la arquitectura de información, en la escogencia de cualquier sistema que estén realizando, e incluso en la solución de problemas hacia una solución más simple. La inmersión en comunidades, como les conté, creo que a mí me abrió otro mundo, tuve muchas oportunidades de compartir con diferentes comunidades en mi país, en otras partes del mundo, y es cuando uno se da cuenta que sí quiere seguir resolviendo problemas para las comunidades y para la humanidad, me reavivó mi amor por lo que hago, y me generó esa empatía y esa capacidad de pensar diferente, tratar de ponerme en los zapatos de otros, tratar de entender que las experiencias son un conjunto del contexto que tenemos, de nuestra personalidad, de la gente con la que vivimos, de nuestros momentos de vida, todo eso es un compendio que hace un impacto directo en todo el sistema que diseñamos, entonces, escoger hasta una tecnología en la que vamos a basar un framework para un frontend, puede estar permeado por esa inmersión en comunidad, la forma en cómo vamos a diseñar un layout, la forma en cómo se hace un sistema de diseño, todo eso lo puede permear. Entonces encontré mi sweet spot entre estas tres disciplinas, comunicación, diseño y tecnología, a través de sumar mis oportunidades del entorno y las habilidades y herramientas de experiencia, las invitaría y los invitaría a hacer un diagrama de este tipo, y es, encuentren su sweet spot, su lugar, su océano azul, como dicen en mercadeo, en todo lo que hacen, qué habilidades tienen en este momento, o qué quieren ganar, o qué ven en el mercado, que realmente les pueda generar un sweet spot, con autodeterminación, y con las ganas de aprender a hacer algo diferente, atreverse a hacer algo diferente. Por tanto, finalmente para terminar, esas son algunas de las recomendaciones, y de las cosas que yo he aprendido en mi journey, que quería dejarles. dejarles. La carrera no es una herramienta, es una etiqueta. Muchas veces estudiamos, y sobre todo los que venimos de la vieja escuela, estudiamos pensando que lo que estudiáramos, era lo que íbamos a hacer el resto de la vida, pues no. Y si hoy estudiaran tecnología, y mañana realmente quieren volverse pasteleras, o pasteleros, o quieren viajar por el mundo a lo arte ni burdén, pues no, eso no quita ni pone, ¿no? Una bonita experiencia para mí fue que mis padres, a pesar del esfuerzo tan grande que hicieron por que yo estudiara, soy la segunda generación en estudiar en mi familia, me decían, tranquila, no importa, si pierde un semestre, miramos cómo le hacemos. Yo sabía que a mi papá le costaba un montón conseguir el dinero para el semestre, yo vivía muy angustiada, porque no la pudiera conseguir, y por perder una materia. Y me decía también, mire, si usted escoge estudiar esto, es porque sé que usted tomó la mejor decisión con lo que le hemos dado, pero eso no significa que si usted mañana quiere hacer otra cosa de su vida, tengamos que hacer esto el resto de la vida, no se preocupe. Y para mí fue súper liberador, y creo que lo apliqué el resto de mi vida, porque para mí todo lo que aprendo, todas las certificaciones que tenga, todos los cursos que veo, todo lo que se me ocurre en mi cabeza, lo aplico a mi carrera, y me sigo enriqueciendo. Desde un curso de macramé, que hice hace unos meses, en donde pude entender como los entretejidos sociales a través del macramé, y eso es la experiencia de usuario, hasta los cursos que hice para aprender que era React Native. Todo eso funciona un montón. Diversificar, por la misma razón, mantenerse atento a los vientos, es súper importante, lean, actualícense, vean CNN, vean BBC, los periódicos, sé que son sesionalistas, sé que muchas veces son amañados, no solamente vean TikTok, no solamente vean Instagram, realmente también vean medios, y esto suena muy old school, pero estar atento a lo que está pasando en el mundo, es importante, para que ustedes puedan virar a tiempo en sus carreras, mucha gente no pudo virar a tiempo en su carrera, o en su negocio, porque no estuvo atento a lo que estaba pasando en el mundo, sé que es deprimente, a veces catastrófico, pero porfa, no dejen de ser actualizados, toda experiencia suma y es transferible, como les decía, idiomas, 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 no me va a cansar, tenemos un gap gigante y es, no solamente mujeres en tecnología, sino mujeres que sepan inglés u otro idioma en tecnología, está complicado, así que ahí también hay una gran oportunidad de mercado, que no pueden desaprovechar, conocer a sus stakeholders y usuarios, estas son palabras muy marketineras, los stakeholders son pues todo su mapa de actores, que influyen dentro de su vida, y dentro de su profesión, es muy importante conocer que les gusta, cómo funcionan, cuáles son sus hábitos, qué necesitan, para que ustedes puedan también determinar la forma en cómo llevan sus proyectos, su vida laboral, incluso su vida personal, y sus usuarios, sus usuarios son sus jefes, son sus hijos, son sus padres y no tienen hijos, son todas las personas a las que ustedes entregan un servicio o producto, y por tanto también conocerlos es importante para generar una mejor experiencia, conocerse, conocerse creo que ahí ya lo abordaron muchísimo en la sesión anterior, no lo voy a abordar tan profundamente, pero sí definitivamente conocerse y tener salud mental, en el sentido de ejercitar la salud mental, la inteligencia emocional, saber hacia dónde voy, marcarme el paso a mí misma, tener autodeterminación, es muy importante para seguir creciendo en la carrera, no tener miedo al éxito, no se escondan del spotlight, alcen la mano, desen la oportunidad, cuando no saben a dónde ir, cómo ir, aviéntense a la experiencia que viene, uno nunca sabe qué hay detrás de la siguiente experiencia, así que eso viene atado con el que está más abajito, nunca es tarde para aventarse, si son madres, si están empezando su carrera, si no la están empezando, si están en la mitad como yo, si la están terminando, aventarse nuevos retos, les va a mantener joven el cerebro, les va a mantener joven el alma, el corazón, entonces adelante. En un mundo de máquinas, sean humanos, trabajamos todo el día, 16, 12 horas, tenemos la cabeza llena de cosas, por favor, sean empáticos con sus compañeros, con su familia, con sus parejas, con sus animalitos, tengan en cuenta que hay humanos siempre detrás de todos los procesos y trabajen acorde a eso, documenten, sé que están cansados de escuchar seguramente esto y es algo en lo que adolecen muchos ingenieros en su vida profesional, pero no me refiero solamente al documentar en tecnología, me refiero a documentar también todos sus logros, todo lo que saben, todas sus certificaciones, todo en lo que participen, armen su hoja de vida con base en documentos que tengan, manteniendo su historial y finalmente enseñen a otros lo que saben, el conocimiento está ahí, cada vez más, pero el conocimiento que se da a través de la comunicación oral, a través de la experiencia, cada vez es menos compartido, no teman, por favor, compartir con otras personas sus experiencias, el poco conocimiento que puedan tener, ese celo a veces profesional, es que no le digo a mi compañero cómo lo solucioné, para que él sufra como yo sufrí, ¿por qué? no tiene que pasar, a no ser que haya una rencilla bien fuerte, ahí no me meto, pero ojalá puedan transferir conocimiento y convertirse en personas que transfieren y son guía, esa es la forma de generar comunidad entre nosotros las mujeres, entre las personas y entre las personas que ni siquiera a veces se dieron cuenta de que podían entrar en un mundo nuevo que ustedes le están dando la entrada a través de compartir su conocimiento. Y pues eso es todo, por acá una cuñada, somos como les decía, la empresa premiada por super empresas, como la mejor empresa para trabajar mujeres en México, y si tienen y quieren trabajar con nosotros, pues aquí está nuestro softtech.com jobs, ahí tenemos varios vacantes para ingeniería, comunicaciones, UX, UI, hay varias áreas en las que podrían desempeñarse, así que no duden en visitar nuestra página y postularse a las diferentes vacantes que tenemos, somos una empresa cada vez más enfocada en generar el empoderamiento femenino, razón por la cual aquí estamos, y estamos todo el tiempo, digamos, generando esa comunidad de mujeres desarrolladoras en tecnología como parte de nuestra cultura organizacional. Así que muchas gracias a todos por escucharme, espero que no haya sido aburrido, feliz tarde para todos. Aplausos.